Bueno, quiero decir que Diabolic es un comer muy famoso en Italia y no es solo de los años 60, sigue siendo popular y se publica todavía, entonces forma parte de la vida que seguimos leyendo, pero quiero enfatizar y precisar. Diabolic no es solo un ladro, es un asesino, no es simplemente un ladro blanco, es simplemente alguien que es un ladro blanco, es un caballero, es un caballero, no es solo con sus parejas, no importa la vida de los demás, es un asesino. No lo recuerdo, grabamos durante 10 semanas, pero el guion no recuerdo cuánto, igual dos meses o algo así para escribir el guion, pero queríamos hacer la película, ah, es el número 3, la tercera entrega de Diabolic, salió en el 63, y entonces teníamos la historia, la historia básica del cómic. Pero al principio, al principio y al final, un hit que hacen juntos, un hit, otro golpe, otro golpe, que hace, que Eva y Diaboli han hecho. Entonces lleva algo de tiempo, fue una producción grande para nosotros, con un presupuesto alto, alrededor de 7 o 8 millones de euros, y fue un esfuerzo enorme, pero teníamos más tiempo con la preparación, elegir las localizaciones, el vestuario de los actores, eso fue muy, muy largo. Porque lo más difícil fue a reconstruir un periodo en un país, en el país, en el país, clarinho, donde el movimiento se generó, que lo imaginario, no existía. Entonces tenemos que inventar un país imaginario en los años 60, eso fue lo más difícil. Nosotros estamos enamorados del cine en general, entonces cada vez que tengo que contestar a este tipo de preguntas tengo que decir mal, hablar mal, hacer la injusticia a otra película, a otro director, pero nuestros directores son los mismos que nos inspiran para esta película y el director que nosotros pensamos es el maestro, es un maestro, es Alfred Hitchcock. Y no es siempre nuestra principal fuente de inspiración, pero definitivamente lo hizo en este episodio, así que la respuesta es que hace una injusticia a otras muchas películas y directores. Sí, fue difícil, fue difícil, porque es un comic muy conocido, porque todo el mundo conoce Diabolic, en Italia, en Francia también, pero en Italia es muy conocido, todo italiano ha leído Diabolic. Entonces, es difícil, era difícil, porque tuvimos que colocar un comic book para Diabolic, para Eva, para Inspector Cinco. Entonces, nosotros sabíamos que era lo más importante, era ser fiel al comic, con el reparto, con la acción, con... Entonces, nos preocupaba mucho ese asunto, pero somos muy fans del comic, entonces pensamos que si nos gusta lo que estamos haciendo, que a los lectores del comic también les iba a gustar. Probable Siege es el más importante, el festival de cine, el más importante del mundo, en Europa. Es muy prestigioso, pero nunca hemos visto ningún festival así, hemos visto esto mucho. Somos fans del género. Somos fans del género. Somos fans del género. Somos fans del género. Pero nos preocupaba, porque nuestra película no es precisamente una película fantástica, tiene elementos de fantástica, porque la máscara que somete a una persona es un elemento fantástico. Pero nos preocupaba cuando el público empezó a aplaudir la película y dijimos, oye, lo hemos hecho, lo hemos conseguido. La película ha sido muy bien recibida y eso nos encanta. Pero en primer lugar, yo sé que mi respuesta puede sonar un poco incorrecta, políticamente, porque todo el mundo piensa que hay demasiado contenido. Yo creo que no, que no haya demasiado contenido. Está bien tener opciones, está bien ver cosas distintas. Eso por supuesto. Por eso mis colegas no responden como nosotros. Es un problema para nosotros. Porque si hay 10 películas, es más fácil hacer un suceso con un film, si hay 1000. Pero como espectador, estoy feliz. ¿Por qué debería ser confundido? Si puedo elegir lo que quiero, es un buen tema. Pero es una dificultad para nosotros. Así que tenemos que enfrentar esta dificultad. Y no creo que la multiplicación de contenidos es el problema. Hay otros problemas. Pero eso no es. Para nuestro futuro, estamos abiertos. En este momento, tenemos que pensar en la pantalla grande y pensar en un público que est Vieira, un público que viera esa película. Y creo que siempre hacer David como eso. Porque somosáticos, nos amamos al diámetro, nos amamos de ganas las salas de Christine, que estamos a ver en la sala de Christine. Creo que el futuro está abierto a muchas posibilidades. Solo espero que las distribuidoras y los ciudadanos de la sala sean felices de hacer que los ciudadanos sean lo que deberían ser, un buen lugar para ir, para que los ciudadanos no mueren. Pero si los ciudadanos mueren, creo que no sería culpa de la plataforma, o culpa de los contextos, por culpa del exceso contenido, será por el mal manejo de esa situación.